Hola, soy el senador Bernie Sanders. Necesito tu ayuda. Una de las razones por la que nuestra campaña está teniendo tanto éxito es que nosotros estamos hablando de las cuestiones reales que enfrenta el pueblo estadounidense, algo que la mayoría de los políticos y la prensa simplemente no hacen. De hecho, una de mis mayores preocupaciones por muchos, muchos años es que la prensa corporativa trata a las elecciones como que si fuese un partido de béisbol en el que alguien va ganando o perdiendo, o cuánto dinero recauda tu campaña, o incluso como una telenovela. ¿Qué clase de tonterías dijo alguien ayer para ponerlo por todo CNN? Pero en mi opinión, esta elección debe tratarse, y nuestra democracia debe tratarse, del debate que concierne a los enormes problemas que enfrenta nuestro pueblo, y de hecho, nuestro planeta. Y eso es en lo que me quiero enfocar durante esta campaña. Ahora, hoy voy a hablar sobre la increíblemente importante cuestión de la desigualdad de ingreso y riqueza. Y te agradecería mucho tu ayuda para hacerle llegar a este video, a tus amigos y a tu familia. La realidad económica de la mayoría de los estadounidenses es muy clara. Durante los últimos 40 años, la clase media estadounidense ha ido desapareciendo. Y más estadounidenses viven en pobreza hoy que en ningún punto de la historia de nuestra nación. Hoy, el verdadero ingreso promedio de una familia es 5,000 dólares, menor a lo que fue en 1999. Hoy, el típico trabajador varón ganó 783 dólares, menos el año pasado, de lo que ganó hace 42 años, al ajustar con la inflación. Tu típica trabajadora está ganando 1,337 dólares, menos de lo que ganó en el año 2007. A pesar de los modestos avances de la Ley de Cuidados de Salud Asequibles, 35 millones de estadounidenses aún no tienen seguro médico y muchos más tienen cobertura insuficiente. Y hoy, vergonzosamente, Estados Unidos de América tiene la tasa más alta de pobreza infantil de cualquier otro país industrializado de la Tierra. Y mientras la clase media continúa desapareciendo, en los últimos dos años, solo como ejemplo, los 15 estadounidenses más ricos de este país, 15 personas, y eso incluye a Bill Gates, los hermanos Koch, Sheldon Adelson y otros más. Estos tipos han visto sus fortunas crecer al son de 170 mil millones de dólares. Eso es solo el incremento a lo que ya poseían en un plazo de dos años. Para verlo de otro ángulo, el incremento a la riqueza de los 15 estadounidenses más ricos es más riqueza de lo que posean el 40% más pobre en nuestro país. Y es el doble de lo que el país invierte en programas nutricionales para alimentar a más de 40 millones de estadounidenses. Mientras tanto, desde el 2005, la familia de clase media, en promedio, ha visto su fortuna de crecer más de 36%, de 130 mil dólares en el 2005 a solo 81 mil dólares el día de hoy. Hemos presenciado una enorme transferencia de riqueza de la clase media y pobre hacia los multimillonarios. Desde 1985, la porción de la riqueza poseída por el 90% inferior se ha desplomado de 36% a solo 23%. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que el 90% inferior, la gran mayoría de nuestra población, hubiera mantenido el nivel de riqueza que tenían hace 30 años, hoy tendrían más de 10 billones de lo que hoy en realidad poseen. Entonces, ¿a dónde se fue esta riqueza? Bueno, cerca de 8 billones de ello, se ha ido a un pequeñísimo gajo de la población más rica del país. Durante los últimos 30 años, la décima porcentual más alta, no el 1%, la décima parte de 1% ha visto su porción de la riqueza de la nación duplicarse del 10% al 22%. Los excesivamente ricos se están haciendo increíblemente más ricos, la clase media está desapareciendo y los pobres se están quedando más pobres. Esa es la trágica realidad de nuestra economía actual. Esto es como la historia de Robin Hood, pero al revés, quitándole a las familias pobres y trabajadoras y viendo cómo esa riqueza se concentra en el puñado de gente más rica del país. Esto no es correcto, esto es inaceptable y esto no es como la economía estadounidense debería de ser. La concentración de la riqueza en las altas esferas no es solo un mal plan económico, es inmoral y no es un modelo sostenible. En vez de acrecentar nuestra economía con salarios dignos, donde todos pueden plenamente desarrollar su potencial, estamos socavando a la clase media, atropellando las necesidades de nuestros niños y quebrantando el corazón de nuestra democracia. Entonces, si queremos seriamente revertir la desigualdad de ingresos y riqueza, ¿cuáles son los pasos que deberíamos dar? Primero, debemos asegurarnos que toda persona en Estados Unidos que trabaje 40 horas por semana no viva en la pobreza. Y eso quiere decir que en los años próximos debemos incrementar el salario mínimo a un salario digno de 15 dólares la hora. Además, debemos garantizar el pago equitativo a la mujer trabajadora. Es absurdo que una mujer continúe ganando 78 centavos por cada dólar que gana un hombre. Segundo, debemos poner el pueblo estadounidense a trabajar de nuevo. Y eso significa un programa de empleos de un billón de dólares para reconstruir nuestra valpuleada infraestructura, el cual resultará en hasta 13 millones de empleos que paguen decentemente. Tercero, necesitamos un sistema de impuestos que sea justo. Y entre otras cosas, necesitamos aplicar un impuesto a la especulación de Wall Street para que todo estadounidense, sin importar su ingreso, pueda asistir a la universidad sin pagar una colegiatura. Ahora, como muchos de ustedes saben, hace siete años los contribuyentes de este país, como resultado de la avericia, desenfreno y el comportamiento criminal de Wall Street, nuestro país, nuestra clase media, tuvo que rescatarlos. Bueno, ahora llegó el turno de Wall Street para que ellos aseguren que ayudarán a la clase media de este país y que todas las personas, sin importar su ingreso, puedan tener acceso a educación superior. En mi opinión, una sociedad en la que tantos tienen tan poco, mientras tan pocos poseen tanto, no es lo que debe representar a los Estados Unidos de América. Si estás de acuerdo, por favor, comparte este video y los datos de este video con tus amigos, con tus vecinos, pero también con compañeros de trabajo republicanos y los republicanos que conoces. Yo opino que vivimos una situación muy triste, que tenemos demasiados republicanos en la clase trabajadora que continúan votando contra sus propios intereses. Y mi esperanza es que, entamblando un diálogo que sea honesto y directo con nuestros amigos republicanos, podremos convencerlos para que puedan ayudarnos a construir un gobierno que trabaje para todas las personas y no solo para los hermanos Koch y un puñado de multimillonarios. Una vez más, muchas gracias por tu atención y gracias por tu ayuda para compartir este video. Cuídate. Cuídate.